La mujer es ilícita, y la mujer es que cualquiera va a traer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó, no puedo olvidarme de lo que pasó Me besa mi niña, no hay que hacer pariña, me dedico mi niña, para el de estar el niña Solo porque es mi niña, no hay que hacer cariño, el lejito me guía Gracias por ver el video No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you guys, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.